Estos son los 6 shorts ambientales de esta semana compilados en un único video. Número 1. Los 3 países con más selvas tropicales del mundo crean alianza para parar la deforestación. Brasil, la República Democrática del Congo e Indonesia, los 3 países del mundo con más selvas tropicales, han formado una alianza para prevenir la destrucción de estos ecosistemas. La alianza se logró finalmente tras casi una década de conversaciones sin resultados concretos y ocurre en paralelo a importantes encuentros mundiales como el G20 y la COP27. Nada más estos 3 países poseen 52% de todas las selvas tropicales del mundo y existen planes para ampliar la alianza para incluir a más países, particularmente los países latinoamericanos que comparten la selva amazónica con Brasil. La alianza es una colaboración de países del sur global que busca equilibrar la protección ambiental con el desarrollo económico de sus países. La idea general es que los países de la alianza reciban dinero de los países desarrollados en la medida que demuestran que sus respectivas selvas no están siendo destruidas. Número 2. El despegue de Artemis 1 inicia una nueva era espacial. Después de imprevistos que retrasaron la misión por casi dos meses, el cohete espacial Artemis 1 finalmente consiguió despegar con rumbo a la Luna. Artemis 1 es una misión no tripulada que busca poner a prueba las tecnologías que se usarán en las misiones siguientes y asegurar que los viajes sean seguros para los humanos. Si bien no hay personas a bordo del cohete, sí hay 3 maniquíes humanos equipados con diversos sensores para medir posibles riesgos para los seres humanos que volarán en los próximos cohetes. Artemis 1 es el primer vuelo del proyecto Artemis. El próximo vuelo, Artemis 2, hará un vuelo tripulado con humanos alrededor de la Luna. Y Artemis 3, que se espera despegue en 2025, volverá a llevar humanos al satélite de nuestro planeta. El objetivo final del proyecto Artemis es establecer una base humana permanente en la Luna, la cual luego servirá como puesto de avanzada para la colonización humana de Marte. En esencia, el despegue de Artemis 1 bien podría ser el comienzo de una nueva era de la exploración espacial. Número 3. La Gran Muerte, la extinción masiva del Pérmigo Triásico. De todas las extinciones masivas que ha vivido nuestro planeta, ninguna ha sido tan devastadora como la del Pérmigo Triásico, hace unos 252 millones de años. Tal fue su magnitud que de hecho se ha ganado el apodo de La Gran Muerte. Se estima que solo un 30% de las especies terrestres y apenas un 5% de las especies marinas sobrevivieron a este terrible evento. Especies como las triloguitas, que habían sobrevivido ya a las dos extinciones masivas anteriores, finalmente desaparecieron para siempre de nuestro planeta. La Gran Muerte fue causada por la erupción de un supervolcán, pero no de cualquier supervolcán, sino de los llamados traps siberianos. No uno, sino cientos de volcanes que hicieron erupción por más de 2 millones de años sin parar. Estos causaron un potente efecto invernadero, y los océanos del planeta superaron los 40 grados centígrados. Se estima que el clima de nuestro planeta le tomó casi 10 millones de años poder recuperarse, y la vida terrestre no se recuperaría sino hasta 30 millones de años después. Número 4. La caza de tiburones podría tener los días contados. ¡Buenas noticias! La Cumbre de Especies Amenazadas, una importante conferencia internacional que se reúne estos días en Panamá para buscar maneras de proteger a las especies amenazadas del mundo, aprobó de manera preliminar aumentar la protección a más especies de tiburones. En concreto se trata de dos propuestas que han sido lideradas por Panamá y la Unión Europea, que buscan dar protección frente a la caza a dos familias completas de tiburones, lo que equivale a 60 especies de escualos, y que elevaría de 20 a 70% el número de especies de tiburones protegidas por ley frente a la caza. Los tiburones son especies claves dentro de los ecosistemas marinos, y sus poblaciones se han visto reducidas fuertemente en las últimas décadas ya que son cazados, principalmente por sus aletas y carne. Si bien la decisión aún deberá ser ratificada en los próximos días, se cree que esto se conseguirá, ya que la mayoría de los estados miembros de la conferencia ya se mostraron a favor de las propuestas, con la excepción de Canadá, Japón y Perú. De ser aprobadas las propuestas, se trataría de uno de los mayores éxitos en conservación de especies de los últimos años. Número 5. Las controversias del Mundial de Qatar y sus mentiras ambientales. El Mundial de Fútbol en Qatar acaba de comenzar y ya arrastra múltiples controversias, desde los miles de trabajadores que murieron construyendo los estadios, pasando por acusaciones de hinchas falsos pagados y de sobornar a países para que pierdan intencionalmente, reglas de conducta sumamente estrictas para los asistentes y censura de periodistas por parte del país árabe, esta copa ha hecho que el mismo expresidente de la FIFA afirmara que fue un error hacer que Qatar fuese el anfitrión. Pero hay otro tema por el cual la Copa de Qatar merece ser criticada, su impacto ambiental. Qatar habría prometido que sería la primera copa totalmente carbono neutral de la historia, pero muchas de sus medidas ecológicas resultaron no ser más que greenwashing. Entre los más de 150 vuelos diarios y los más de 10.000 litros de agua desalinizada que se usarán todos los días para regar los pastos que tuvieron que ser traídos en aviones de Estados Unidos, está claro que un Mundial de Fútbol en el desierto no es una idea amigable con el planeta. Se estima que en total el Mundial de Fútbol de Qatar tendrá una huella ambiental igual a la producida por toda Francia en un año. Número 6. Éxitos y fracasos de la COP27. La COP27, la más importante cumbre internacional del clima, ha llegado a su fin y aunque no fue el éxito que podría haber sido, tampoco fue un rotundo fracaso como se pensó en un comienzo. El más importante acuerdo logrado fue el de que los países ricos deberán crear un fondo internacional para compensar a los países pobres por los daños causados por el cambio climático. El funcionamiento exacto de este fondo deberá ser definido ahora por un llamado Comité de Transición y será discutido el próximo año en la COP28. Otra buena noticia de la COP es que pese a los intentos de algunos estados por relajar las metas climáticas, los países no retrocedieron en la meta de mantener el calentamiento global por debajo de los 1,5 grados centígrados. Además, Estados Unidos y China, los dos países que más contribuyen al calentamiento global, han acordado retomar sus charlas climáticas bilaterales que habían sido congeladas por China hace algunos meses. El gran fracaso de la COP, sin embargo, es que el mundo no logró ponerse de acuerdo en reducir el consumo de combustibles fósiles, en gran medida por la presión ejercida por los estados productores de petróleo y gas. Espero que este compilado te haya gustado. Recuerda que estoy subiendo shorts ambientales casi todos los días. Gracias por tu atención y bienvenido al Holoceno.